Mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva reacción. En el día de hoy, de verdad, tengo muchísimas, muchísimas ganas de escuchar este tema. No sabéis cuántas, probablemente de las canciones que más ganas tengo de escuchar desde hace muchísimo tiempo, desde que lo típico de que sale una preview y tiene muchas ganas de escuchar algo, pues así un poco es lo que tengo con este tema de Lot Liquor. Sabéis que es un artista que me encanta atender al canal, me mola mucho su música, me gusta mucho él como persona, como artista, como productor, como todo. La verdad que es un jefe. Y este tema de los tres adelantos, junto con el de Hermanita, es probablemente el que... Bueno, el de Pisando Charcos es un tema también muy guapo, tío. Justo me lo pasó mi amiga Sonia el otro día y me lo volví a escuchar que hacía un par de... ¿Qué he dicho? ¿Dicho Pisando Charcos? Creo que sí he dicho. Muy buen tema, el de Hermanita es increíble, el álbum de 4x4 es muy duro, pero no sé, sale, de verdad, recomendadísimo, siempre lo digo. Sabéis que aquí solo traigo cosas al canal que realmente me gustan, proyectos que me atraen y que quiero compartir con vosotros. Y este tema tiene muy buena pinta, está producido por él y por Andri Kiddos, película de Fosky Films, por aquí más cosillas, tal. Bueno, lo he leído antes en la descripción, este tema, esta reacción, va dedicada a Jay Robles, persona que por desgracia falleció hace unos días, por lo que la mayoría ya sabéis, así que un abrazo para la familia, para los amigos como él, como toda la gente que lo conocía. Y nada, un besito para aquí, para él, esté donde esté. Espero que, pues nada, que lo tengamos todos en el recuerdo y la verdad que es una noticia bastante jodida, pero bueno, un besazo para él. Y nada, vamos con este tema. Tiene muy buena pinta, tiene muy muy buena pinta. Sabéis que además que los vídeos están como siguiendo todos una línea, vamos a volver un pelín para atrás, a pisando charcos, para ver cómo terminaba. Terminaba como con este abrazo. Vale, el abrazo y poquito más, ¿no? Bueno, de verdad, los vídeos también están guapísimos. En plan, la verdad que es que todo el proyecto tiene muy buena pinta. Y este empieza como él con el mismo gorro que está teniendo en estos vídeos. Vamos a ver qué tal. Vivo en una habitación de tres por tres, pero te quedas tú a dormir y parece un palacio. Sé que ahora mismo no estoy dando al 100% y no es que no quiera darte los que me estoy cuidando. Y al mismo tiempo te quiero cuidar a ti porque sé que andas en la misma de lo que ando cantando y sé que estoy siendo cursi, pero sé de lo que hablo porque ya nos dolieron y lo estamos sanando. Y aún así no... Vivo en una habitación. De tres por tres. Vivo en una habitación de tres por tres, pero te quedas tú a dormir y parece un palacio. ¡Increíble! Sé que ahora mismo no estoy dando al 100% y no es que no quiera darte los que me estoy cuidando. Y al mismo tiempo te quiero cuidar a ti porque sé que andas en la misma de lo que ando cantando. Dice que estoy siendo cursi, pero sé de lo que hablo porque ya nos dolieron y lo estamos sanando. Y aún así nos quedamos, y aún así nos quedamos, con nuestro desastre en estos nuevos tiempos salivando. Y aún así nos quedamos, y nos seguimos quedando. No sé si es lo correcto lo que idealizamos. El cabrón tiene los brazos morenos, ¿eh? En plan, parece que ha venido el que viene de la playa. Muy bueno. Y aún así nos quedamos, y nos seguimos quedando. No sé si es lo correcto lo que idealizamos. Me regaló melatonina para dormir mejor y duermo... Los mejores jumbos, ¿eh? Esos, es lo abuelo, me encantan esos jumbos. Pues, me compré hace un tiempo 4 o 5 y la verdad que es un placer andar con esos jumbos, ¿eh? Me regaló melatonina para dormir mejor y duermo peor porque para mí es un detalle y ahora me gustan más. Y en verdad tengo que bajarle porque me vengo tan arriba que me olvido hasta de ponerme insulina y de llamar a mis padres. Y no paro de repetir patrones. Y así no se puede estar con nadie. Y lo que menos quiero es ser ese goquista. Y sé que tú tampoco quieres serlo. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. En plan... De verdad. Me parece... Completo, tío. Me parece completo. Este flow me ha recordado un poco al de pisando charco, la verdad. Y ahora me gustan más. Y en verdad tengo... Tengo que bajarle porque me vengo tan arriba que me olvido hasta de ponerme insulina y de llamar a mis padres. Y no paro de repetir patrones. Y así no se puede estar con nadie. Y lo que menos quiero ser ese goquista. Y sé que tú tampoco quieres serlo. Pero no... Este cambio está guapo, tío. Pero ser ese goquista. Y sé que tú tampoco quieres serlo. pero no podemos perdernos de vista y ni siquiera nos hemos dado un puto eso y en el fondo queriendo que te des vista y que te chupen labios como un caramelo podemos perdernos de vista y ni siquiera a ver, a ver, a ver, a ver, quiero hacer... recapitulemos pero no podemos perdernos de vista si no se puede estar con nadie y lo que menos quiero ser es egoísta y sé que tú tampoco quieres serlo pero no podemos perdernos de vista y ni siquiera nos hemos dado un puto eso y en el fondo queriendo que te des vista y que te chupen labios como un caramelo pero somos dos rayados, dos pesimistas tenemos cositas que solucionar para poder confiar pero aún así nos quedamos y ahora sí nos quedamos con mucho desastre, todos los tiempos creo que es ese chico, creo que es el... el André Kiddos, no estoy seguro pero creo que sí creo no sé si es lo correcto lo que idealizamos qué guapo esto para lo de Luis ay, tiene la chica como un gorrico también qué bonito vas a rayar tía vas a rayar que te pone... te pone labios y te le das un beso en la frente me lo ha dejado decepcionado Cursi Tuche Madre Che Garry Mickey Pico bien, una habitación de 3x3 muy buen tema muy buen tema la verdad bastante... bastante buen tema tengo ganas de... como de tío que es aquí ya el... yo que sé, el álbum o lo que sea quiero como escucharme todo del tirón porque tiene que ser una experiencia Flow PortAventura ese álbum tío lo escucharemos lo escucharemos obviamente y me molaría la verdad incluso hacer una charla con él tío porque me parece un... o sea un tío súper interesante me parece un artistazo y yo creo que podría quedar una charla guapa o sea que si quiere más que invitado a charlar un ratillo y a vosotros mi gente estáis invitados a dejar un like a dejar una suscripción a dejar un comentario estos temas me dejan un poco de bajón tío ahora voy a tener que escucharme un... yo que sé, un reggaetón o algo porque es que si no me quedo aquí aplatanado tío me quedo aquí aplatanado mi gente OnlyQuore de verdad seguirle mucho os recomiendo toda la discografía que tienen me encanta y poquito más hasta aquí la reacción hasta aquí el vídeo os mando a todos un beso aquí en la frente en la frente como la chica tampoco vamos a pasarnos de cariñosos pero luego me ponéis denuncias ¿no? en plan ¿este tío qué hace? vaya mierda de despedida mi gente os manda un beso tened cuidado cuidarse mucho y luego mañana un nuevo vídeo en una nueva región en un nuevo lo que sea oscamelo chao 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 vivo en una habitación de 3x3 pero te quedas tú a dormir y parece un palacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!